¡Hola! Soy yo, Tejón, y hoy les tengo una gran historia. ¿Quieren oírla? ¿Sí? ¡Maravilloso! El trágulo y el tigre. ¡A ustedes, figuritas! Una vez en la jungla, vivía un trágulo. Es un ciervo muy diminuto. Ahora sí, este trágulo era muy astuto y muy divertido. ¡Vamos a jugar al escondite! ¡No me pueden agarrar! ¡Vamos! ¡Bravo! En el otro lado de la jungla vivía un tigre hambriento, que estaba buscando algo para comer. ¡Inmóvil! ¡La llevas! Pero cuando tigre encontró a Trágulo y sus amigos... ¡Te estabas escondiendo! ¡Tú eres muy astuto! ¡Vamos! ¡Hagámoslo otra vez! ¡Vamos! Hola, amiguito. Quédate así como estás para que pueda comerte. Ahora Trágulo sabía que no podía huir del tigre, así que tenía que pensar en algo y rápido. Oye, tú no puedes comerme. Yo le prometí a León, el rey de la selva, que yo cuidaría su pudín. ¡Sí! ¿Ese pudín? ¡Eso, mi amigo, es el más fino pudín en todo el mundo! Solo el rey de la jungla merece comerse algo así. ¡Rey de la selva! Yo te mostraré quién es el rey de la selva. ¡Ese pudín es mío! Yo no puedo pelear contigo, pero déjame huir lo más lejos posible. Así el león no podrá culparme de nada. ¡Esto sabe al lodo! ¡Es lodo! ¡Me ha engañado! ¡Eso no era pudín! ¡Era un charco de lodo! Ahora, tú eres mío. Y de nuevo, Tráculo pensó en algo brillante. ¡Ah! ¡Tú no puedes comerme! Porque estoy cuidando el tambor mágico del león. ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que hace ese tambor mágico? ¡El tambor hace el más celestial sonido del mundo! Pero solo el rey de la jungla puede oír ese sonido. ¿Quién se ha creído ese león? Si yo quiero, puedo golpear ese tambor y voy a golpear el tambor, ¿entiendes? Yo no puedo pelear contigo. Tú puedes golpear el tambor, pero déjame huir para que el león no me reclame nada. ¡Ah! ¡Oh! ¡Un nido de avispas! ¡Oh! ¡Ah! 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 Trágulo sabía que el tigre estaba muy molesto, así que decidió pedirle ayuda a Pitón. ¿Qué pasa, amigo? ¡Tigre está tratando de comerme! Yo lo he estado engañando, pero él sigue detrás mío. Bueno, vamos a engañarlos juntos. Así Trágulo y Pitón idearon un plan. Tigre los encontró. ¡Ah! Nos encontramos de nuevo, Trágulo. Y esta vez sí voy a comerte. ¡Ah! Tú no puedes comerme. Yo estoy cuidando la corona del león. Él se molestaría muchísimo si no hay nadie cuidándola. Pitón se veía tan espléndido que el tigre le creyó a Trágulo nuevamente. ¿Cuidarla? ¿Quién necesita cuidarla? Yo voy a usar esa corona porque yo soy el rey de la selva. Y así el tigre trató de colocarse a Pitón como una corona. ¿Qué? ¡Socorro! Lo siento, tigre, pero tú no te vas a almorzar a mi amiguito. No, no lo voy a aceptar. No. ¡Ay! ¡Oh, no, señor! ¡No me engañaste de nuevo! Tú eres demasiado astuto para mí. Déjame ir y te prometo que no voy a comerte. ¡Lo hicimos! ¡Gracias, Pitón! ¡Gracias! ¡Cuando quieras, amigo! ¡Sí! ¿No fue una bonita historia? Trágulo nos enseñó que aunque tú seas pequeño, puedes burlar al más fuerte pensando rápido. ¡Hasta la próxima vez! ¡Manténganse en forma! ¡Gracias!